No hay razón para que a mí me siga escondiendo No tener nada que poder, no tener arrepentimiento No tenemos que salir a dichar, que tardas la fiel, no morir sin defendernos No a derrota final, soltearé sin pudor los muertos Y a todo aquel que no se pasa No tener nada que poder, no tener arrepentimiento 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!